Bueno, Leroy, ¿qué se siente en una final más? Bueno, nada, esto es fruto del trabajo que viene haciendo Comunicaciones hace 8 años, que los chicos vayan progresando, se vayan jerarquizando, se vayan acostumbrando a jugar finales, por más que sea de Copa de Plata o Copa de Oro, lo importante, venimos de dos procesos y este año iniciamos un proceso nuevo y, bueno, los chicos terminaron coronando con la Copa de Plata el primer año de trabajo. La búsqueda continua, ¿no?, de los planteles, de mejorar planteles de juveniles, eso llega a una reserva. Sí, sí, nosotros hoy en campo teníamos todos chicos, salvo el arquero, que es profesional, después teníamos todos chicos o de primer contrato con muy pocos minutos en primera y después todos chicos 2004, 2005, 2006, 2007 en el banco, que no es poco, no es poco. Y ellos también trabajan de la misma manera, hay que felicitar a Merlo porque la verdad que lo que he visto en estos 15 días, en este cruce, es un trabajo muy bueno lo que vienen haciendo. ¿Crees que los chicos, las familias miran ya Comunicaciones como una opción importante, ya no como a veces un premio consuelo, como era antes? No, no, Comunicaciones tiene nutrido su plantel profesional por muchos chicos de divisiones inferiores, desde Miraglia, Giovannoli, Casopero en su momento, Alexis Baiani, bueno, Jacaruzzo que hoy está en San Telmo, en Abuel Esteve, en Melo, todos los chicos que emigraron a Corda, que juegan en primera división, o en ligas de Europa, hoy se va coronando y se le va dando rodaje del trabajo que se hace con un proyecto deportivo, junto con primera, con el técnico, los técnicos que vienen a Comunicaciones, Cristian Aldirico hizo un trabajo muy bueno, le dio mucho rodaje a los chicos, ahora la continuidad de Eduardo Piso, que trabajamos en conjunto, y eso es lo importante, tener un proyecto deportivo, cuando vos tenés un proyecto deportivo, se empiezan a ver los frutos. Por último, estás en todos los detalles y también en lo que fue el festejo, fue un festejo respetuoso, ¿no? Una final con mucha gente, no querías empañarlo. No, es una final con mucha gente que todos lo quieren ganar, todos lo quieren ganar, y si hubiéramos perdido le hubiera dicho lo mismo a los chicos, hay que ser respetuosos, yo le dije, no se da la vuelta olímpica acá, el festejo es del lado nuestro, cuando se sale no se contesta nada, porque una mínima mueca empaña todo lo que es una gran fiesta, una gran fiesta que vino mucha familia, muchos chicos, y hay que darle ejemplo, hay que darle ejemplo desde ahí. La formación no es solo enseñarles a parar y a controlar la pelota, la formación es todo, involucra todo, y eso para nosotros es esencial, como institución es esencial. Por último, dedicatorias o nombrar tu equipo de trabajo. Bueno, sí, yo tengo un gran equipo de trabajo, que es Oscar Alegre, mi ayudante de campo, Alejandro Estrelau, que a su vez son técnicos de cuarta y quinta, después tenemos a Lucas Santarán, que es el editor de video, venimos haciendo un trabajo muy importante, y a los dirigentes por el apoyo, y al club, porque el club siempre está pendiente de los chicos, de qué les falta, nosotros no tenemos nada más que palabra de agradecimiento, y aún hay en lo personal a mi familia, que siempre está, mi hija, mi señora, mi hijo, mi esposa, mis hermanos, toda mi familia, y una persona que yo quiero mucho, que es Diego Blota, que se me salió de al lado mío este año, pero es gran parte del trabajo de él, esto es parte del trabajo de él. Bueno, gracias y buen regreso a Agronomía. No, por favor, gracias a ustedes, y un abrazo a Leo, que siempre está, ustedes son una parte muy importante de lo que es el fútbol amateur, en todas las categorías. Gracias.